¡Suscríbete al canal! El mes de octubre se cerraron las participaciones para el concurso Yermo Tenebroso y el día de hoy estaremos mostrándoles a los 11 concursantes cuyas historias de terror harán que no vuelvan a ver el yermo con los mismos ojos, pues en Apalachia el peligro acecha en cada esquina y en ocasiones puede estar más cerca. Scarlet Rue por Fenfel Bajo el resguardo de un refugio, una señora llamada Anne Rue da a luz. Este acontecimiento resulta extraño ya que no se tienen registros de esta señora en los protocolos de Voltec. Sin embargo, allí se encontraba dándole vida a la niña a la que llamaría Scarlet Rue. Nunca se supo quién era el padre de la criatura y la madre siempre la cuidó con mucho recelo. En su habitación, madre e hija pasaban horas sin salir ni relacionarse con nadie más. Scarlet nunca asistió a clases de la compañía de Voltec y se dio a entender que su madre fue quien se encargó de impartirle educación. Se dice que cuando finalmente se abrieron las puertas de aquel refugio, solo salió aquella niña que ahora tenía 23 años. Se le ha visto rondar muy seguido por la zona pantanosa, curiosamente donde el índice de desapariciones es inquietantemente alto, en especial porque no se logra encontrar ningún rastro de las víctimas. SADICAD por Melvin el Desguasador Estás solo en tu campamento cuando de repente, en la radio de tu Pip-Boy, empiezan a hablar de un asesino serial que acaba de escapar de la fosa en dirección a Apalachia. Piensas que un peligro más no es novedad en el yermo, pero sientes una sensación inquietante. Miras afuera de tu campamento a través de las ventanas y te das cuenta de que afuera hay una mujer parada vestida de forma extraña que te mira fijamente y de repente comienza a sonreírte. Te das cuenta de que esta persona comparte las mismas características que el asesino descrito por la radio de tu Pip-Boy. En ese instante, quitas la mirada un momento para buscar tu arma, la tomas y rápidamente vuelves a mirar por las ventanas. Ella está cada vez más cerca. Pretendes dispararle sin pensarlo dos veces, pero repentinamente las manos te comienzan a temblar. ¡Carajo! Agachas la cabeza un momento con resignación, vuelves a mirar y te das cuenta de que es su reflejo en el vidrio lo que tus ojos observan. La mujer está justo detrás de ti. John Mittar por Sanku John era un morador del Refugio 76 que decidió dejar a un lado la misión de la Supervisora para unirse al culto del Hombre Polilla. En uno de sus viajes, junto a otros sectarios, apareció frente a ellos un sanguinario que los tomó por sorpresa. La bestia asesinó a todos los sectarios, a todos menos a John, quien pudo acabar con la vida de la criatura en el último instante. Sin embargo, en el lugar donde antes yacía su rostro, ahora solo había un conjunto de horribles cicatrices como recordatorio del feroz encuentro. John reunió los restos de sus compañeros caídos y, como pudo, los llevó consigo hasta el cementerio de Canagua para enterrarlos. Llegó a su destino donde lo esperaban otro grupo de sectarios, pero estos no podían evitar mirar su deforme y pululante rostro con desagrado. Desde entonces, John usa una máscara con los huesos de sus compañeros sectarios caídos para rendirles tributo y ocultar su deforme y aterrador rostro del resto del mundo. Se dice que John se encarga de tocar el piano en los ritos nocturnos de la secta del cementerio de Canagua, teniendo fe en que el mítico Hombre Polilla recompensará su devoción y le devolverá su rostro. Aunque quizás un milagro así de grande requiera de ciertos sacrificios. Leo, por Cosmos 871 Érase una vez, en Flatwoods, un chaval llamado Leo. Él se encontraba cocinando tocho moscas cuando de repente aparecieron varios extraños a su alrededor. Ellos miraron a Leo y le dijeron que no se asustara, que si hacía lo que le pedían, no le pasaría nada. Leo, al ver el número de personas, supo de inmediato que no podía hacer nada más que aceptar sus términos sin ofrecer resistencia. Los extraños le vendaron los ojos y le ataron las manos. Caminaron lo que a Leo le había parecido un largo rato sin decir una sola palabra, hasta que de pronto se detuvieron. Le quitaron el paño de la cara y le mostraron una sala donde había seres que él nunca había visto. Como unas criaturas parecidas a lagartos, pero con partes genéticamente cambiadas. Los extraños le dijeron a Leo que para darle vida a los seres mutantes utilizaban sangre humana. Y que debajo de la Casa del Terror de Freddy Feer se escondía un cementerio donde enterraban a los cuerpos de sus víctimas. Obligaron entonces a Leo a vestirse con un traje de esqueleto y le dijeron que con ese traje debía engañar a los moradores del yermo para atraerlos hasta allí con promesas de diversión en la casa embrujada. Una vez que acudieran, debía llevarlos al sótano y luego matarlos y descuartizarlos con un hacha para drenar su sangre y finalmente enterrarlos. Si Leo decidía rehusarse, él iba a ser quien proporcionase la sangre, su sangre. Así que tomó su hacha y comenzó a esparcir el rumor de que la Casa del Terror de Freddy Feer había vuelto a abrir sus puertas prometiendo que sus visitantes se llevarían una experiencia que jamás podrían olvidar. Doctor Stilmarff por Stilmarff El Doctor Stilmarff era lo que cualquiera consideraría como un buen samaritano, apreciado por su buen trabajo por sus compañeros del refugio hasta el día de la liberación. En sus primeros días fuera del refugio 76, fue atacado ferozmente por un grupo de saqueadores mientras intentaba reconstruir la cabaña de su familia. Estos, al ver que su cuerpo caía a través de las tablas rotas del suelo, lo dieron por muerto, tomaron lo que pudiera tener valor y abandonaron el lugar inmediatamente. El cuerpo del doctor cayó hasta el sótano de la casa. Un denso humo negro le rodeó mientras unas voces afiladas taladraban su mente. Comenzó a sentir sus huesos crujir mientras se recolocaban en su sitio. Los saqueadores habían quebrado sus piernas, pero este dolor era mucho peor. En medio de su agonizante dolor, vio a su abuelo frente a él, sentado en un trono de huesos y observándole bajo la cabeza de un búho gigante. El doctor viviría, sí, pero ahora viviría para cumplir el sueño de su abuelo, traer la sanación a este malogrado mundo y servir a su amo. Miró a su abuelo y asintió. Sabía exactamente cuál sería su ofrenda. El hospicio abriría sus puertas para todos, pero no todos saldrían de allí. Senthead por SebasXD1234 El origen de esta historia se remonta al refugio 66. Sebastiano era una persona solitaria que habitaba en el refugio. Su función era ser el reparador de los protectrones que servían en las instalaciones. Al principio, su trabajo no le gustaba, pero eventualmente le tomó el gusto hasta llegar a disfrutarlo. Un día, mientras hacía mantenimiento a los robots, escuchó una interferencia en la radio donde un grupo de personas que se hacían llamar a sí mismos los fanáticos ubicados en The Pit hablaban sobre el acero y los robots. No se sabe exactamente qué fue lo que escuchó, pero algo en esas palabras se quedó grabado en la mente de Sebastiano, quien, al escucharlos, decidió salir de su refugio para encontrarse con ellos. Pero antes, pasó de visita a la sala del supervisor, donde lo decapitó para robar su Pip-Boy, ya que era el único que contenía información del exterior. Los moradores del refugio 66 cuentan que al entrar después a la sala del supervisor, encontraron el cadáver decapitado de este y en su terminal decía «Sendhead was here», con una cabeza de sentinela naranja en el mensaje. Al salir, Sebastiano improvisó una mochila con el cráneo del supervisor. Después se refugió en una vieja cerrería, donde encontró a un saqueador que intentó matarlo, pero al estar acorralado y con la adrenalina corriendo por su cuerpo, logró tomar una motosierra que había enterrada en un tronco. Con esta decapitó al saqueador y con una sonrisa sádica, se puso la ropa de su víctima. Acto seguido, destruyó el mono del refugio que llevaba puesto hasta ese momento y junto con él, su humanidad restante. En su camino, llegó a una fábrica donde solo había cables y una puerta con un terminal. Logró abrirla y dentro encontró un viejo prototipo de sentinela roto. Le cortó la cabeza y la adecuó para utilizarla como casco. También encontró algunos componentes que le permitieron mejorar su motosierra con otra sierra y un lanzallamas. Además, construyó un gato robótico con los restos del sentinela. Se dice que ahora está en The Pit probando sus experimentos con el sindicato. Skippy por Piki Todos sabemos que la vida en el yermo es inhóspita y cruel, pero por suerte aún quedan algunos buenos moradores como Skippy, el simpático hombre topo. Antes del holocausto, Skippy se ganaba la vida como mascota en el parque de atracciones de Camden. Y aunque el mundo haya cambiado drásticamente, nada ha logrado robarle su encantadora sonrisa. Como buen samaritano, Skippy ha dedicado su vida a ayudar a la gente, recorriendo los pueblos de Apalachia desde Huatoga hasta el condado de Tyler, ataviado con su simpático disfraz de hombre topo y su mochila de barril para alegrar a los más pequeños, que ríen a carcajadas con sus bromas y juegos. Si no fuera por la casual desaparición de niños allá por donde pasa, Skippy sería realmente adorable. Matix 100 por Matix 100 Era otro día tranquilo en Camden Park, pero lo que nadie espera de los días tranquilos es que sea su último día. Una voz atraía a las personas a través de los megáfonos del parque diciendo ser el señor Peludín sobreviviente al apocalipsis nuclear. Una familia común decidió visitar el parque, pues tenían ganas de divertirse y pasar un buen rato, pero mientras disfrutaban de todos los juegos, comenzaron a sentir que algo los observaba todo el tiempo, aunque seguramente era solo su imaginación o quizás era solo el hecho de estar rodeados del resto de personas que visitaban el parque ese día. Sobre la tarde, comenzaron a sentir hambre, se dieron cuenta que el parque estaba casi vacío, así que decidieron ir al puesto de comida para comprar unas golosinas y comer de regreso a casa. Pero al llegar al puesto, notaron que no había nadie atendiendo, y sus caras se llenaron de horror al ver que todo lo que había en las vitrinas eran órganos de personas. Aterrados, quisieron escapar corriendo desesperadamente hacia la salida del parque, pero el señor Peludín los esperaba en la puerta cargando una motosierra. Corrieron por todo el parque huyendo de la mascota que los perseguía agitando su arma, mas no había escapatoria. Acorralados, intentaron ocultarse en un baño, pero tras cerrar la puerta, se dieron cuenta de que estaba lleno de sangre y cuerpos. Todos, escucharon como la puerta se abrió y luego se cerró violentamente detrás de ellos. El señor Peludín los había encontrado. Por los altavoces del parque, comenzó a sonar una grabación. ¡Bienvenidos al Candent Park! ¡El lugar al que pueden llegar, pero no escapar! ¡Ja, ja, 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 ja! Pol, un hombre de no más de 20 años, estaba explorando el montón de cenizas cuando de la nada se abrió un agujero en el suelo que lo llevó directamente a una mina. Se dio un golpe tan fuerte que se desmayó, y cuando despertó, escuchó voces pronunciando cosas que no lograba comprender. La cabeza le daba vueltas, pero logró ver que estaba amarrado de pies y manos. Levantó la mirada y vio que estaba en medio de una especie de ritual. No sabía qué hacer, y de pronto, el sacerdote que parecía el líder de aquellos sectarios, empezó a decir una especie de rezo. La tierra pareció moverse, y cuando Paul miró hacia abajo, vio una especie de lava más roja de lo común. Era como sangre hirviendo, pero brillaba de forma muy intensa. En ese momento, el sacerdote terminó de hacer su rezo, y Paul cayó a la lava. Los sectarios lograron su cometido, despertar a un antiguo demonio. Lo que no pudieron prever, fue que éste tomara posesión del cuerpo de Paul, quien, como si de mutaciones se tratase, se volvió más fuerte y ágil, y empezó a atacar a los sectarios. El sacerdote rezó y robó al demonio para que abandonara el cuerpo de Paul, y que entrara en él, su discípulo, quien se suponía que debía ser su anfitrión. Pero mientras el cuerpo de Paul atacaba a los sectarios violentamente, una voz distorsionada abramó con fuerza. Después de haber terminado aquella masacre, Paul salió de la cueva y se dirigió a la ciudad más cercana. Entró a una tienda de cómics y tomó un casco modificado y una gabardina. Desde aquel día, Pumpkin Man fue el terror del yermo por desatar masacres a dondequiera que iba. Insaciables, por Wampirita Sekai Cuando cayeron las bombas, una pareja de jóvenes científicos fueron los primeros a quienes resguardaron en un refugio que yacía justamente bajo su propio hogar. En este refugio, se preservaron guardando reposo en una cámara criogénica. Al terminar la guerra, pasó un tiempo antes de que el sistema automático de las cámaras les permitiera despertar. Y cuando finalmente lo hicieron, notaron que algo en ellos era diferente. Sentían un hambre que parecía inhumana, aunque pensaron que probablemente se debía al tiempo que pasaron criogenizados. Tras abandonar el refugio, pasaron varios días, quizás semanas de investigación. Y finalmente, decidieron abrir una clínica en el Hotel Whitespring, donde podían retomar su profesión ayudando a supervivientes que llegaran hasta sus instalaciones, pero todo esto tenía un fondo muy oscuro. Sanar y curar a los enfermos y heridos era solo una fachada cubierta de una búsqueda de los moradores de los refugios. Siempre que identificaban a uno, generaban amistad con ellos para así invitarlos a su morada. Y cuando se sentían en confianza, era el momento preciso para sacar provecho. Los dopaban y desmembraban sus cuerpos sin resistencia para después devorarlos lentamente e intentar calmar su hambre insaciable. Te visitará la muerte Por Arias En fundación, comenzó a rondar un rumor que decía que una secta llamada Hollow se comenzaba a expandir rápidamente por Apalachia, provocando que algunas personas desaparecieran, por lo que se les consideraba extremadamente peligrosos. Un día, una familia de cuatro integrantes salió de fundación para recolectar madera y chatarra, pero en esta ocasión optaron por ir más lejos de su lugar habitual, pues este se estaba quedando escaso de recursos. Se dividieron en dos grupos, y tras un rato de andar, la madre y la hija que la acompañaba vieron a lo lejos una especie de altar. ¿Qué es esto? Preguntó la madre Parece haberse construido recientemente Respondió la hija Vámonos, esto no me gusta Replicó la madre De repente, comenzaron a escuchar una especie de golpes ¿Escuchas eso? Preguntó la madre mientras veía a su hija de pie sin poder mover un músculo Están aquí Dijo la hija sin moverse ¿Qué? ¡Nari! ¡Vámonos ya! Le dijo la madre a su hija intentando sujetar su mano, pero ya era tarde Rápidamente, Nari le arrojó a su madre el hacha que llevaba para cortar la madera, dándole directo en el pecho y provocándole una muerte lenta ¿Por qué, Nari? Ellos me lo dijeron, ustedes no son mi verdadera familia, le respondió a su madre Liam y su otra hija Sue se preocuparon al ver que Nari y Luv no volvían Así que fueron a buscarlas, encontrando el altar y el cuerpo de Luv desangrándose a un lado Liam no podía creer lo que veía y cayó de rodillas llorando la muerte de su esposa Cuando de repente, escucharon un sonido Nari apareció con una mirada fría y sin perder un segundo, le arrojó el hacha a Liam acertando en la cabeza ¿Nari? ¿Quién se ha hecho? Le preguntó a su hermana con voz temblorosa Ellos me dijeron que ustedes me mintieron, no son mi familia Le respondió a su hermana mientras arrancaba el hacha de la cabeza de su padre Sue abrió los ojos incrédula mientras veía como Nari le lanzaba el hacha, quitándole la vida al instante Nari retiró el hacha del cuerpo de su hermana, juntó los cuerpos de su familia en el altar Los miró un momento y dijo aterrorizada ¡Dios mío! ¡¿Qué he hecho?! Una figura vestida con harapos y huesos salió de entre los arbustos sigilosamente Tomó el hacha de Nari y cortó su cabeza en un instante Y así fue como yo, Jezebel, llegué hasta este lugar Persiguiendo esta historia que de alguna manera se ha ido propagando en fundación Encontré los cadáveres y estoy sacando mi cámara ProSnap Deluxe Para tomar una foto de los cuatro esqueletos de la familia Y mostrarles a los demás que esta historia es real Escucho el sonido de la cámara tomando la foto Y de repente comienzo a oír otro sonido Estas han sido las 11 historias escalofriantes que recibimos para este concurso Y aunque personalmente creo que todas son muy buenas Seguramente todos tenemos nuestras favoritas Así que ahora que las hemos visto llegó el momento de que ustedes ayuden a su historia favorita a ganar Debido a la cantidad de participantes decidimos modificar un poco el sistema de votación para simplificarlo Así que tendremos solo una ronda de votación que durará de este lunes 24 de octubre al viernes 28 de octubre Donde se enfrentarán estas historias divididas en tres grupos Las historias más votadas de cada grupo serán las tres historias ganadoras del concurso Los grupos se organizaron según el orden en el que enviaron sus participaciones y quedaron de la siguiente manera Grupo A Scarlet Rue Saddy Cat John Mithar Y Leo Estos cuatro se estarán enfrentando para decidir quién de ellos resulta ganador Grupo B Doctor Steel Marf Sandhead Skippy Y Matic's 100 Estas cuatro historias también se estarán enfrentando para ver quién de ellas surge ganadora Y finalmente el grupo C Pumpkin Man Insaciables Y Te visitará la muerte De estas tres historias saldrá nuestra tercera ganadora de este concurso Así que a partir de este momento tienen disponibles en la pestañita de comunidad tres encuestas, una para cada grupo En cada encuesta podrán votar por su historia favorita de ese grupo, así que no olviden votar en las tres encuestas para ayudar a más participantes a ganar Y bueno chicos, eso sería todo por el videíto de hoy, en el comentario fijado dejaré el menú de navegación para que encuentren rápidamente cada una de las historias y puedan revisarlas cuando quieran Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita Muchísimas gracias a los participantes de este concurso por unirse a la celebración del Yermo Tenebroso Y darnos un buen rato de entretenimiento a todos durante este mes de miedo Y nosotros nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao